Bueno, ahora le toca el turno a Juan Reinaldo Sánchez. Voy a leer una pequeña nota biográfica. Es graduado en Derecho Penal de la Escuela de Especialistas de la Seguridad Personal y de la Escuela Superior de Contrainteligencia. Y llegó al grado de Teniente Coronel del Ministerio del Interior de Cuba. Fue escolta personal de Fidel Castro por más de 17 años y participaba en reuniones del Comité Central del Partido, Buró Político, Consejo de Estado, Consejo de Ministros y de las Fuerzas Armadas. Era el encargado de llevar la agenda personal de Fidel y lo acompañó en viajes a más de 20 países. Decepcionado del sistema, decide separarse del mismo en el año 1994 y es encarcelado durante dos años. Abandonó clandestinamente el país en el 2008 y está radicado en los Estados Unidos. Recientemente publicó el libro La Vida Secreta de Fidel Castro, que es un éxito, un best-seller en Francia en este momento, que se lanzó en francés en París y pronto saldrá en español, inglés y varios otros idiomas. Yo he conversado con él en otras oportunidades. Estoy seguro que hay muy poca gente que tenga tanto nivel de información de cómo funciona el poder como Juan Reinaldo Sánchez. Así que, por favor, Juan Reinaldo, es tu turno. Si ustedes me lo permiten, buenos días. Yo prefiero hablar de aquí porque, como se deben imaginar, el podio me trae malos recuerdos. Bueno, referente a lo que han expresado las personas que me antecedieron, hablaron de las consecuencias que deriva esta exportación del control por parte del gobierno cubano. Nosotros vamos a referirnos en nuestra intervención a cuáles son los medios, las fuerzas y los medios a través de los cuales el gobierno cubano ejerce en Cuba y exporta este tipo de control social. Para poder entender un poco cómo es esta exportación del control social, hay que analizar algo de cómo está estructurado el control dentro de la sociedad cubana. En Cuba existen varios mecanismos para el control, y hay que decirlo, aunque nos duela, que han sido bien eficientes. No hay espacios vacíos en la sociedad cubana que no sea controlado por el Estado. Para ello han creado un sistema que fundamentalmente ejercita el Ministerio del Interior a través de su Dirección General de la Contrainteligencia. Y han creado, a través de todos estos años, diferentes organizaciones estatales, políticas, sociales, estudiantiles, gubernamentales, no gubernamentales, que a través de ellas ejercen el control de la sociedad cubana. Esta misma estructura, estas mismas fuerzas y medios, la han exportado a otros países, basada en la experiencia cubana. Las fuerzas del Ministerio del Interior juegan un papel fundamental dentro del control de la sociedad cubana, dividido en dos grandes grupos. Un grupo que nosotros denominamos objetivos y otro grupo que nosotros denominamos territorio. Estos objetivos, hay oficiales de la contrainteligencia, denominados oficiales de objetivos, están ubicados tanto dentro de la Administración Central del Estado como en las instituciones gubernamentales más importantes dentro de Cuba. Me estoy refiriendo a el Comité Central del Partido, el Buró Político, el Comité de Consejo de Ministros y toda esta estructura gubernamental de alto nivel, pero también está presente en los ministerios, en las empresas, en las universidades, en las escuelas, en los institutos, en los hospitales, en los centros científicos, etc. Estos oficiales tienen sus redes de agentes dentro de estos objetivos que le dan la información requerida para ejercer el control. Porque hay que tener en cuenta que, como en toda actividad de la vida, se necesita información. Hay que partir de un mínimo de información para ejercer el control. Y esta información, las fuentes de esta información están dadas precisamente por estas redes de informantes y agentes que tienen la contrainteligencia dentro de estos objetivos. No escapa nadie, excepto Raúl y Fidel Castro. De ahí hacia abajo, todos los dirigentes políticos, sociales, etc., están bajo la supervisión de estos oficiales de objetivos en estos centros. Y están recibiendo información. Ejemplo clásico, lo que hace muy poco tiempo le sucedió a Felipe Pérez Roque, el canciller cubano, a Carlos Laje, el secretario del Consejo de Estado, y a Ramírez de Esteno, que fueron tres dirigentes de la supuesta nueva generación que iba a relevar a los viejos dirigentes cubanos. Le grabaron todo, le filmaron todo, de las reuniones que tenían con un empresario extranjero, Conrado, en su finca. Y esa información fue precisamente posible obtenerla por parte de la contrainteligencia del gobierno cubano a través de esta estructura que está establecida en estos objetivos estatales. El otro grande grupo de obtención de información para el control está dado en los territorios. No hay un espacio territorial en Cuba que no esté controlado por los oficiales de la contrainteligencia de estos territorios. Y están estructurados desde la base hasta nivel nacional. La organización de base son las zonas que no tienen nada que ver con las zonas donde están los delegados de bases del poder popular, las llamadas subcripciones, no tienen nada que ver. Esta zona puede estar establecida de tres o cuatro manzanas donde ellos tienen sus redes de agentes que le informan de todos los acontecimientos que se están desarrollando en estas zonas, en estas manzanas, a nivel de la población. En las últimas etapas de Fidel, Fidel hablaba en sus discursos del estado de opinión de la población. Esos estados de opinión de la población venían precisamente de estas fuentes de información que estaban en cada zona que atendía un oficial de territorio. Se procesaban a nivel provincial, a nivel nacional y se le llegaban a Fidel Castro diariamente un estado de opinión relacionado con diferentes cosas, ya sean de los servicios públicos, ya sea de la política exterior del gobierno, etcétera. Y esa información, muchas veces los que siguieron algunos discursos de Fidel Castro la pueden haber contactado cuando Fidel hablaba detalladamente en la zona donde se encontraba de los problemas que existían en la zona y las inquietudes que tenía la población. Bueno, pues hasta eso sale de esta estructura para obtener información, para controlar la sociedad cubana. Y habíamos hablado también de las organizaciones de masa. Bueno, se sabe. Las organizaciones políticas, el partido, bueno, ahí se genera toda una serie de orientaciones para controlar la militancia del partido, para controlar la juventud. existen las organizaciones, digamos, de periodistas de Cuba, la de juristas, la de artistas, etcétera. Y todo eso es manipulado y dirigido por el Estado con el fin de tener el control sobre estos sectores de la sociedad cubana para poder manipularlo y poder jugar con ellos en interés del propio Estado. Esto lo han tratado de llevar históricamente a otros países. La primera información que tengo es en Chile, cuando el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, que ustedes saben que fue frustrado, bueno, por el golpe de Estado del 11 de septiembre, etcétera, etcétera, que sacó a Salvador Allende del poder. Pero Fidel y el gobierno cubano comenzaron la influencia dentro del gobierno chileno ya muy cercano en los círculos del presidente Allende a través de un señor de la inteligencia cubana que era el jefe de centro en Chile, Fernández Oña, que se le dio la misión por parte del gobierno de la inteligencia cubana de estrechar lazos con la hija de Zapadora Allende, miembro del MIR del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Beatriz Allende, y tanto estrechó los lazos que llegó a ser el esposo de Beatriz Allende. Para influenciar sobre Allende, sobre la creación de un grupo de su seguridad personal, recuerden, el grupo de seguridad personal de escorta de un presidente es el anillo más próximo al presidente. Ni siquiera los familiares están las 24 horas con el presidente ni en todos los lugares del presidente. Lo que sí nos dejan de estar con el presidente es la escorta, quien lo protege, quien conoce todos los aspectos y todas las actividades que tiene el presidente. Luego, es allí donde primero va dirigida la influencia cubana para penetrar este círculo cercano al presidente y tan importante para la obtención de información por parte del gobierno cubano. y esto se realiza a través de brindarle asesoría para este sistema de seguridad aludiendo como bandera de que no se pueden confiar en los esquemas establecidos de seguridad de los gobiernos anteriores, por lo tanto no son confiables. Así pasó con Allende. Así se influyó en Beatriz, la hija de Allende, para que Allende aceptara el archiconocido grupo GAP del grupo de amigos del presidente que en definitiva y en la práctica eran quienes se ocupaban de la seguridad del presidente Allende, penetrados por oficiales cubanos dentro del GAP y de otros miembros de este grupo que eran del MIR, que eran de izquierdas revolucionarias y por supuesto estaban controlados por el gobierno cubano y la seguridad cubana. Así empezó todo este sistema. Después pasó en Nicaragua con características diferentes, Nicaragua sí llega al triunfo por una revolución, barre todos los esquemas, esto crea un ejército nuevo, una seguridad nueva y le fue mucho más fácil llegar allí con asesores y penetrar los espacios más próximos a las dirigencias de los nicaragüenses. Tan es así que en Nicaragua en Cuba existía un grupo de chilenos que estaban estudiando en diferentes actividades y profesiones que eran civiles, pero cuando el golpe de estado Fidel los deriva, se reúne con ellos y los deriva a los estudios militares. Crean grupos de chilenos que posteriormente actúan en las guerrillas nicaragüenses y crean agrupaciones militares que actúan dentro de la guerrilla nicaragüense y están presentes incluso dentro del triunfo. Dentro de eso también había oficiales cubanos como Renan Montero que llegó a tener el grado de comandante y fue uno de los fundadores del Ministerio del Interior con el comandante Tomás Borges y con Lenín Cerna, el jefe de la seguridad en Nicaragua. Después vemos ahora el caso de Venezuela. El caso de Venezuela como bien había apuntado mi antecesor es un caso de vida o muerte para el gobierno cubano. Venezuela puede vivir sin Cuba pero Cuba no puede vivir en estos momentos sin Venezuela. Necesita el petróleo y el dinero de Venezuela y como bien apuntaba mi antecesor después del desplome del campo socialista incluso antes Fidel vio venir el desplome del campo socialista vio en peligro la economía cubana porque en todos estos años de revolución no se dio a la tarea de modernizar y actualizar la industria cubana para tener una producción que fuera capaz de suplir aunque fuera mínimamente las necesidades del pueblo cubano. Era más fácil recibirlo todo de la Unión Soviética con plazos para pagar que no se pagaron nunca y que casi todo era gratis el petróleo los alimentos todo era muy fácil y entonces solamente dirigió a desarrollar en algo la industria que era de importancia para el campo socialista la industria azucarera el cítrico etcétera pero la producción de insumos para satisfacer las necesidades de la población no se desarrolló tan es así que el propio Fidel Castro cuando el desplome del campo socialista y antes de comenzar el periodo especial ha dicho y en eso son las pocas veces que ha tenido razón de que efectivamente la producción de Cuba estaba prácticamente en cero y como no si nunca se dedicó a desarrollar esta producción de ahí la necesidad de buscar un apoyo a nivel internacional que lo sacara de ese estado de crisis en que estaba el gobierno cubano y se le ocurre en el año 1990 la creación del foro de Sao Paulo influye en presidentes en personalidades en América Latina incluso en guerrilleros y otras fuerzas de izquierda para la creación de este foro de Sao Paulo con la idea y él explicaba públicamente que era para unir económicamente en un bloque bueno las economías de América Latina porque habían sido explotadas por las colonias que habían saqueado a América Latina etcétera pero lo que no decía nunca y si lo expresaba en sus círculos íntimos y de los cuales yo tuve oportunidad de oír es que esto representaba para Cuba en aquellos momentos también un problema debido a muerte porque Fidel Castro tenía que buscar una meta un sector que le prohibiera de créditos y de facilidades para poder resolver los problemas económicos que estaban en Cuba y se le ocurrió la creación del foro de Sao Paulo que entre uno de sus peculiaridades o de su objetivo es precisamente unir América Latina en Europa eso mismo también lo ideó esto no dio el fruto que Fidel quería por supuesto se sabe se conoce pero esa era la idea que él tenía como también la tuvo en la idea de cuando surgió la primera cumbre iberoamericana en el año 1991 en Guadalajara que también trató estos temas a fin de tratar de buscar la unión económica y que lo salvara como bien dijo mi antecesor Cuba entró en un periodo especial Cuba entró en una crisis económica grave había pagones de 14 y 12 horas no había petróleo el poco dinero que quedaba en Cuba para comprar petróleo no satisfacía las necesidades no había producción de insumos y era una crisis total la mano salvadora viene en el año 1999 con el ascenso de Hugo Chávez al poder ese hombre que Fidel criticó cuando trató de darle el golpe de estado a Carlos Andrés Pérez que lo llamó oportunista y atrevido ese hombre fue el que surgió y entonces le tendió la mano a Fidel y ya entonces era el amigo bueno el hermano el hijo el querido porque era el que le iba a resolver el problema económico de Cuba a Fidel y se lo resolvió se lo resolvió porque palatinamente pudo no salir totalmente de la crisis económica que tiene Cuba porque se sabe que la crisis económica los tres problemas fundamentales de la sociedad cubana no se han resuelto desde el triunfo de la revolución que son el problema de la vivienda el transporte y la alimentación eso siguen ahí están perendes una espada de Damocle sobre la cabeza del gobierno cubano pero le ayudó a salir a palear un poco esta crisis económica que estaba latente en aquellos momentos y así es la necesidad de establecer el control en Venezuela yo le decía que lo primero que hacen el gobierno cubano es brindar asesoría en cuanto a la seguridad del presidente porque es lo que más está cerca del presidente le estábamos hablando de eso y esto va en aumento se va desarrollando esto es una una bola de nieve que va creciendo en la medida de que van exponiendo necesidades porque cuando usted tiene un sistema de seguridad al lado de un presidente usted necesita también tener información de saber si están planificando algún tipo de atentados y saber si están planificando algún tipo de golpe de estado pero para obtener esa información entonces usted necesita otro equipo de personas de la contrainteligencia que se dediquen a buscar obtener y procesar esta información derivada de los atentados y de los golpes de estado y esa es la otra propuesta que le hacen de enviar asesores cubanos especializados en este tipo de actividad y así va sucediendo y así va creciendo así llegan a las fuerzas armadas así entra a jugar como está entrando a jugar en Venezuela hoy día la contrainteligencia militar que es la contrainteligencia que opera dentro del sector militar que es la encargada de crear redes de agentes y de informantes dentro de los militares se estima que hay más de 500 especialistas y oficiales de la contrainteligencia militar cubana dentro de las fuerzas armadas venezolanas solamente brindando asesoría y organizando este sistema de obtención de información no en vano se han visto últimamente que han sacado de sus cargos militares antiguos oficiales que hasta hace unos años eran confiables y eran partidarios del chavismo y es producto de esto y esto va a seguir va a seguir existiendo y seguirá existiendo en la medida de que se vaya radicalizando y se vaya agravando la situación en Venezuela de que haya militares y sectores militares que se den cuenta de que eso no funciona porque sencillamente una de las características que ha tratado siempre de exportar el gobierno cubano es que los problemas económicos políticos y sociales dentro de Cuba es problema del hombre es problema del ministro sustituyen al ministro pero nunca van a aceptar que es un problema del sistema que es el que no funciona y el que no avanza unido a este factor humano que son las fuerzas está el sector científico técnico Cuba desde los años mil novecientos noventa y uno creó una empresa que se llamó Copestel que su fundador fue el comandante de la revolución Ramiro Valdés Meléndez dos veces ministro del interior y fundador de los órganos de la seguridad del estado personaje tétrico lo conozco personalmente con el objetivo de controlar las comunicaciones y controlar los sistemas informáticos y crear sistemas informáticos que permitan el control del estado dentro del aparato estatal y dentro de la sociedad cubana de ahí surgió lo que se conoce en Cuba como la Eternet no internet sino Eternet es una internet cubana a la cual tienen acceso la mayoría de los profesionales cubanos pero donde solamente se publican y se editan y se informan de las cuestiones que son importantes y que el gobierno cubano quiere que se conozca y esa está creada aquí pero eso se vino desarrollando y ya en los años 2000 se crearon empresas que desarrollaron software para el control de la sociedad surgió la empresa Datis que es una empresa muy vinculada al ministerio del interior que crea software para la identificación de rostro para la identificación de huellas biométricas identificación de ANN y sobre todo para el control del internet esto sale de esta empresa y surgió otra empresa CETI que es una empresa relacionada con el ministerio de las fuerzas armadas para controlar y viabilizar el intercambio de información dentro de las fuerzas armadas estos software están presentes hoy en Venezuela porque fueron comercializados por otra empresa cubana Albert que es quien la ha comercializado en Venezuela esta Albert que es la empresa comercializadora de Datis y de CETI tiene relaciones muy estrechas con una empresa que se llama Herbert que es una empresa francesa que es la empresa que se creó las células de identidad que se emplean en Venezuela y en otros países esta célula de identidad tiene un chip que es un chip que se conoce como RFID RFID que es un chip que emite información a través de radiofrecuencia de manera que ya no hace falta pasarla por un equipo para obtener la información del propietario de esa célula sino que a través del éter de la radiofrecuencia pues se puede obtener información y lo más importante de todo es que puede dar ubicación exacta de donde se encuentra el propietario de esa célula pues esto lo comercializó Herbert con esta empresa Herbert que es una empresa francesa y que Cuba sirvió de intermediario porque ahí también Cuba como intermediario buscó una cantidad sustanciosa de dinero porque Cuba no tiene el desarrollo técnico científico para desarrollar algunos componentes que están implícitos y que están dentro de estas células de identidad todavía no tiene esa capacidad por tanto tiene que importarlo o importar las células en su totalidad y entonces así se ejerce todo el control Cuba también influyó en el gobierno venezolano un poco con sus características de Venezuela y las características de Cuba en la creación de organizaciones políticos y sociales que permiten también el control de la población y me estoy me estoy refiriendo específicamente a esta a esta a esta a esta creación como la digamos la comuna socialista que se crearon que son organizaciones para dirigir la economía social un poco similar a lo que es el poder popular a nivel de base fracaso total de dirección de la de la economía local pero es lo lo que están llevando ahí y los consejos socialistas campesinos para dirigir y controlar al campesinado las comunas que también y así organizaciones estos mismos chavistas que están enfrentados a la a la a la oposición venezolana pues no es más que un reflejo de lo que en Cuba existe que se llaman los contingentes de respuesta rápida estos contingentes de respuesta rápida son agrupaciones de personas afines al gobierno militantes del partido comunista y de la juventud comunista que en diferentes zonas o sectores de la población trabajan estudian o viven y a través de estos oficiales de contrainteligencia del territorio están agrupados y controlados y los movilizan hacia cualquier manifestación de disidentes cubanos ya sea en la dama de blanco o cualquier otro tipo de organización y son esos esos personajes que nosotros vemos por la televisión agrediendo de palabra y de hecho a los disidentes cubanos pues esto mismo es lo que más o menos con las características diferentes pues se ha creado en Venezuela para el control de la población si tengo tiempo me gustaría quedan cinco minutos bueno voy a hablar muy rápido de la de la influencia la manipulación de de Fidel Castro con algunos presidentes y personalidades en América Latina ya habíamos hablado del presidente Allende también podemos hablar de de los nicaragüenses y de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro generalmente en Cuba en Cuba existe un departamento que se llamaba antiguamente el departamento América del comité central del partido que bajo fachada política del comité central no era más que una dependencia de la inteligencia cubana que estaba dedicada a operar en América Latina para controlar y manipular todos los movimientos guerrilleros y todas las fuerzas de izquierda y pro cubana en América Latina hoy se llama el departamento de relaciones internacionales del comité central pero sigue existiendo con otras características ya no es el momento de la guerrilla pero es el momento de los movimientos de izquierda en América Latina y son controlados por el departamento de América a través de este departamento de América ejercen influencia en presidentes personalidades en toda América Latina tendrían mucho que hablar yo quisiera hablar de todas las medidas que se pueden emplear para evadir todo este control de las células de identidad lo conocemos de todo este control por parte del gobierno cubano pero el tiempo no alcanza entonces muchas gracias aplausos